ahora pasamos al acorde de sol menor como tónica sol menor pues tiene ceguilla en el tercer espacio el quinto grado de sol menor es y el cuarto grado es do menor vamos a utilizar en esta tonalidad dos acordes con ceguilla pero es como si estuvieramos haciendo mi menor y la menor pero con ceguilla en el tercer espacio y el re7 lo vamos a hacer aquí aunque hay otra forma de hacerlo así o así pero por ahora vamos a hacerlo sin ceguilla entonces empezamos así lento del sol menor al re7 estamos reconociendo los acordes menores cuando ya tengamos dominadas estas progresiones armónicas ya usted va a estar en condiciones de cantar miles y miles de canciones populares entonces hágalo lento lento lleno deám� si corre ¿sí? ahora pasamos a la tonalidad de Do menor que ahorita lo vimos como un cuarto grado de Sol menor ahora Do menor es tónica primer grado el quinto grado de Do menor es Sol 7 lo podemos hacer sin cejilla pero en este caso les recomiendo que lo hagamos con cejilla es decir así, como si deje la cejilla en el tercer espacio y simplemente haga el dibujo de Mi 7 así o así pero por ahora les recomiendo que lo hagan así sencillo entonces haga Do menor y Sol 7 con cejilla el cuarto grado de Do menor es Fa menor es como si fuera un Mi menor pero con cejilla en el primer espacio entonces esta tonalidad de Do menor tiene pues los tres acordes con cejilla Do menor, Sol 7, Do menor el cuarto grado es Fa menor entonces hagan lo mismo, lento tengan calma porque pues estos acordes con cejilla demandan mucho esfuerzo algunas personas, bueno, les puede causar pues algunos, algunas molestias, en fin pero eso, como les digo, eso a todos nos pasó por ahí y pues hay que superar eso bueno, entonces hágalo así sin correr, lento un bajo, un rasgué ahora pasamos a Fa menor volvemos otra vez a Do menor y volvemos a Do menor quinto grado tónica ahora pasamos al acorde de Fa menor como tónica entonces aquí vamos a encontrar Fa menor como primer grado Do 7 como quinto grado sin cejilla mirenlo acá que hemos visto como si fuera el Do mayor pero con el dedo 4 en la tercera cuerda tercer espacio esa nota ahí es un Si bemol la séptima menor Fa menor y el cuarto grado va a ser Si bemol ya usted sabe que esta nota aquí es un Si bemol porque ya les expliqué esto entonces simplemente hacemos el mismo dibujo o sea, dejamos la cejilla allí pero hacemos el dibujo de La menor este acorde es un Si bemol menor entonces en Fa menor tenemos esto un lento, hágalo lento sin correr pasé al quinto grado vuelvo al primero Fa menor ahora vamos directo al cuarto grado Si bemol menor trate de hacerlo lento sin correr pausado ahora pues aplique entonces lo que hemos visto pasamos a Fa si bemol menor volvemos a Fa y resolvemos Fa quinto primero finalmente vamos a hacer la tonalidad de Si menor Si menor con cejilla el quinto grado es Fa sostenido si es menor y el cuarto grado es Mi menor sin cejilla entonces practique Si menor como bajo principal en la quinta cuerda Fa sostenido siete bajo principal sexta cuerda vuelvo otra vez a Si menor ahora pasamos a Mi menor y vuelve a Tónica bueno entonces practique esto o es por ahora estamos como reconociendo los acordes mejor de una vez vaya acostumbrándose a llevar un ritmo tipo ¿no? una forma musical entonces el ejercicio que hemos hecho es reconocer en modo menor los tres acordes básicos algunos le llaman primera otros segunda en fin pero estamos hablando de primer grado modo menor quinto grado con refusión de dominante en modo menor vuelvo otra vez al primer grado y pase al cuarto grado con refusión de subdominante entonces si usted domina esto como ya vimos en modo mayor recuerden en modo mayor vimos La mayor y quinto grado ¿sí? volvíamos a mirar La mayor pero el cuarto grado en modo mayor es mayor entonces miren la diferencia modo mayor y modo menor lo voy a repetir paso al quinto grado vuelvo otra vez al primero ya esto lo vimos ¿no? vimos la preparación cuarto grado vuelvo otra vez al primero voy al quinto y resuelvo en uno quinto uno entonces su orejita debe tener bien presente que es modo mayor voy a hacer lo mismo ya en modo menor este es el primer grado pasamos al quinto grado siete lo mismo que en modo mayor vuelvo otra vez a uno voy para el cuarto grado entonces preparamos siempre que vayamos para el cuarto grado generalmente quiero decir hacemos una dominante del grado objetivo o sea donde voy en este caso voy para el menor pues hago un la siete esto se llama preparación y llego al cuarto grado el llego al silicon también así Gracias por ver el video